Recientemente presentamos la historia de Pedro y Juan, dos hombres olvidados en la extrema pobreza en la provincia de Duarte. Hoy presentamos la segunda parte de esta triste historia y vamos a observar cómo ha cambiado la vida de Pedro y Juan luego que manos solidarias han acudido en su ayuda. A raíz de la publicación en noticiero Telenor, de reportar que los hermanos Pedro y Juan, olvidados en la extrema pobreza, miles de ciudadanos solidarios, incluyendo las autoridades, escucharon el clamor de dos rostros que necesitaban la ayuda inmediata para cambiar su forma de vida. Sin un techo digno bajo múltiples precariedades, pero con fe enorme, hoy gracias a manos bondadosas, la realidad será otra. La esperanza enorme de estos dos seres humanos nunca falló. Nelson Bretón, oriundo de la localidad, contactó nuestro medio y sorpresivamente se presentó al distrito municipal Las Taranas para entregar los terrenos donde se construirá la vivienda de Pedro y Juan. La obra no se detiene. Esos dos seres extraordinarios y de noble corazón acudieron al llamado del gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, donde recibieron otra importante noticia. Tan pronto conocimos la noticia, nos apersonamos al lugar y contactamos realmente sus condiciones. Y por instrucciones del presidente de la república, vamos nosotros a ayudar a hacer su casita, vamos a suministrarle todos los materiales para hacer su casa. Y también, por orden del presidente, estamos poniendo un sueldo mensual para su comida, sus alimentos y sus medicamentos también. Ante la realidad, agrega. Agradeciéndole a ustedes que hicieron el reportaje, dando a conocer tan precaria situación de esos dos ciudadanos, pero aquí estamos nosotros para ayudar a resolver los problemas a cualquier dominicano o dominicana. Con sonrisas en el rostro, emocionados y agradecidos, expresaron. Quiero que Dios me ayude a tener más fe en el nombre de Dios y seguir para adelante en el nombre de Jesús. Agrega sentirse lleno de amor luego de tantas muestras de afectos y solidaridad. Yo me siento bien. Me siento que estoy lleno de amor por eso. Y quiero que seguimos. Bueno, yo quiero encontrar una pareja que me acompaña también. Sí, para que seguimos caminando a la iglesia y tener fe en Dios. Bueno, que el Señor lo bendiga y lo ayude. Yo me siento feliz, en el nombre de Dios. Bueno, yo me siento agradecido de ustedes. Los buenos samaritanos nunca abandonaron la obra, siempre firmes, en el propósito de sus amigos olvidados. El Señor primero y entonces de ahí las autoridades en segunda parte, pero se ha ido cumpliendo en el nombre de Jesús todo lo que se ha planificado, desde el inicio del proceso hasta el fin. Yo le doy las gracias a todos y sintiéndome bien contento porque como nosotros los queríamos ver, así estamos viendo que van a estar. Hoy nos llevamos la satisfacción del deber cumplido, las eternas sonrisas de Pedro y Juan, tal como lo expresó la madre Teresa de Calcuta. No siempre podemos hacer grandes cosas, pero sí podemos hacer cosas pequeñas, con gran amor. Ojalá que estas y otras historias sean dadas a conocer a la ciudadanía para contactar la situación de cientos de dominicanos que se mantienen en la extrema pobreza. Por el momento solo podemos decir, misión cumplida.